Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de Pokémon Glazed Ya sé que hay que hacer y es ir a la Torre Quemada Después ir a Pueblo Perenne, creo, hacia abajo Después ahí está el líder y después podemos hacer el combate de gimnasio Y después el último gimnasio, así que sí que hay 8 gimnasios en un principio Aunque no sé si habrá medalla de todos Porque ya te digo, aquí en mi tarjeta, en mi DNI Solo hay espacio para 8, o sea, 7 medallas Pero bueno, ey, ya veremos Yo voy a seguir el camino y veremos si hay 7, si hay 8 A mí en un principio me da igual Porque igual los haré todos, así que En serio me tienes que poner aquí en medio el señor para que yo tenga que ir y volver Bienvenido a la Torre Quemada Me da la bienvenida con un combate Pokémon contra uno Y es un Alakazm Guau, pues yo que sé, compañero, qué hacerle No tengo a Max Espera, este era siniestro también Era siniestro también Pero tiene algún ataque tipo siniestro Finta Sea como fuere, vamos a sacar a Max Premunición Me va a afectar, en un principio no En un principio no, y menos si muere y termino el combate Me ha dado un huevo de pasta, ¿no? Hostia, me ha dado como 128.000 o algo así Pokeyennes En fin, ¿vas a tener otro Alakazam? Bueno, pues parece que sí, parece que van a tener Pokémon así del estilo Premunición Oh, uy, venga, Smats Hypnosis, falló Finta Muerto No te lo he subido de nivel Galate Galate me puede joder Bastante Voy a comer una premonición bien rica Bien El tipo Hada es muy efectivo contra el Lucha, ¿verdad? Tipo Hada No mece la tabla de tipos Es muy efectivo contra el tipo Dragón, Lucha y Siniestro ¿Dragón, Lucha y Siniestro? ¿Solo? No veo nada más En fin A mí me da igual Natalia Cali, Premunición Me da, no me afecta tampoco mucho Y yo le voy a hacer Carrantoña Carrantoña una vez más Si lo máximo que tenía Lo más fuerte era Demolición Yo lo siento Pero Está muy mal ese Pokémon, ¿eh? Ese Galate está muy desaprovechado ¿O no? Da igual Da igual No estoy para pensar en equipos y estrategias hoy Hay días que sí, hay días que no Cosas que pasan Parecía un viejo Cosas que pasan Cosas que pasan Vale, he luchado contra este He luchado contra este Ah, y aquí está la escalerilla Para continuar Y luchamos contra este otro Que tiene una vez más Un Alakazam Joder, pues cambiamos otra vez a Max Finta y muerto Estoy por sacar a Max de primeras Y ya está Así de fácil A ver Quita, aparta Joder, macho Es que tengo todo esto Ya no hay mierda Es el teclado Que si no sé qué Ahora estoy cómodo He puesto más De primeras Sí Venga, sácame ya tú a Alakazam O lo que sea Un Espeon Va a morir Y un Umbreon Umbreon no va a morir No tengo lucha No tengo demolición No tengo Bicho No sé qué hacer a este Umbreon Ah, coño, sí Tengo hada En verdad, verdad Mira que lo acabo de mirar El tipo hada es muy efectivo también Mal de ojo Luz lunar se cura Bueno No falles la cara antoña Me ha bajado mucho la defensa Esto empezaba a ser preocupante Me dan un huevo de dinero ¿Dónde está mi...? Aquí está, mira eso Casi todo lo que tengo Lo he ganado aquí ahora A ver qué hay aquí Sé que en uno de estos pisos Hay un Max Repel No sé exactamente dónde estará Pero aquí Vale, porque recuerdo que lo leí O lo he leído No sé si fue ayer o fue hoy Que lo he leído En la guía Que en un piso de estos En el segundo creo que era ese Estaba la... El Max Repel Aquí hay un señor Escondido Se cree que no lo veo Pero le brilla la calva Y eso Le brilla la calva Ascuas Oh, qué dolor ¿Por qué me hace ascuas, tío? En serio no tiene nada mejor Qué ascuas Nine Tails Vas a morir igual que el otro A no ser... Ahí está Bueno Y quedas tú, ¿no? Queda el viejo El viejo fuerte mayor Pues curamos Y luchamos contra el viejo No es para nada difícil El camino No es un laberinto Ni nada Es simplemente seguir Seguir el camino recto Y llegas al final Quieras O no quieras Hostia Es que esto parece una pared, tío Vale Ok 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 Ah Ah Primer Pokémon de ruta No puedo capturarlo Porque ya lo tengo Ah Primer Pokémon de ruta Y es un Pir... Joder Creo que no podré Creo que todos son... Ya no me aporta nada Este juego En cuanto a Pokémon salvajes Creo que lo tengo todo Vale Pues Venga Si estás cansado Usa este teletransporte Ah, vale No eres el jefe El jefe es este de aquí Hello Es Pierce, ¿no? No, no, no es Pierce ¿Puedes sentirlo? Algo está cambiando en el mundo El viento del norte sopla fuerte No he sentido esto desde hace 5 años ¿Has oído los rumores? Entei y Raikou van vuelto Además he oído algo sobre su icon Es Eusin Hola Perdón por irme por las ramas Mejor vuelvo a la liga Es Eusin Te doy una cosa Creo que ya ha acabado lo de la torre quemada Y se supone Que ahora Cada vez que vaya Aquí arriba Del todo Bueno, no voy a ir Pero se supone que cada vez que vayas ahora A la torre Campana Campana Torre campana Sí Torre campana Creo que se llama así Estará Entei Raikou O Suikun Aleatoriamente Creo que está aleatoriamente Por lo menos Y así los puedes capturar a los tres Pero A mí me da un poco igual Porque no No voy a capturar a ninguno Porque total Para no usarlos Y perder ahí tiempo Y pokeballs Ultraballs Pues mira, paso En fin Se supone que por aquí abajo Va a haber una carrera De surf O algo Pero yo no veo nada A lo mejor es por la otra zona Por aquí Hola Soy la encargada de organizar carreras de surf Tienes que pagar 100 por una carrera Venga Ahí está Esto es Por aquí tiene que estar silver En algún sitio En vuestras marcas Ya Venga Se trata de ir lo más rápido Me cago en la puta madre Vale Ya he aprendido la lección El primer pasillo Es izquierda No Derecha Del todo O sea Por aquí Tío, qué putada Tendré que repetirlo A ver Pues ya que he perdido el tiempo El primero Es Aquí no creo que sea No Vale Es Por aquí Por este sitio estrecho Después hacia arriba Después supongo que hacia abajo Y ya está Final En tercer lugar Tías Tercer premio Bola humo Esto ha sido todo por hoy Pues volvamos a hacerlo Y ahora ganaré El primer premio Por arriba Es que es súper corto en realidad Mira esto Ya está Ya ha terminado Final En primer lugar Primer premio Joya marina Eso ha sido todo por hoy Vale Y qué pasa si quedo segundo Segundo tal Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Segundo premio Pepita Vale Pues no sé Ya está Es que no No hay nada más Búscalo Vale Pues voy a volver a leer la guía Porque creía entender Que después de hacer la carrera Ya se Ya estaría todo Ah Vale Vale Ya sé dónde está Silver Está En Ciudad Orquídea Y en el dojo Aquí dentro está Silver Así que vamos a sacar Se supone que es un tipo lucha Por si acaso hay que combatir Sacaré a la Kazam Así que tú fuera Te sacaré luego otra vez Y aquí tiene que estar Silver Aquí está Oh hola Estaba aquí viendo a ver si había alguna otra batalla buena Nada interesante por ahora Puedes Enfrentarte a alguno de aquí A alguno de aquí A este Bienvenido a mi dojo Vale parece más un guardia que otra cosa Habla con el que quieras Para tener una batalla Nunca sabes que puede pasar Bueno Voy a ser contigo Sparky Me suena mucho este Tías me alegra verte por aquí Sí sí este Este es del juego este O sea de Sí Sabía que si eres el campeón Al verte combatir con ese Pikachu Sparky Ahora soy O sea Ahora soy mejor ¿Qué tal un combate? Venga Vale no será de tipo lucha Entiendo Es de tipo De tipo Depende de cada uno Lanthorn Le haré hoja Happy letter Happy letter A una Otra vez Va a curarse otra vez No Solo tiene uno Manectric Pues otro terremoto Joder con el triturar ¿No? Magnesone Vale Seré más rápido Yo creo que voy a curar Sustituto Me da igual Terremoto Le quito Le quito el sustituto Usa imagen Se cura un poco Y terremoto Y lo mato Y Jolteon Vale Este Ah Ya sé quién era este Es el primer Este tío Es el primer Líder De gimnasio De Túnot Es verdad Que es la medalla Que tiene forma De Jolteon Esa De nuevo He sido derrotado Sí De nuevo El mecánico Es verdad Es verdad Aún veo ese espíritu En ti Tías Pelearemos más adelante Vale Ok Vale Pues ya he luchado Con alguien ¿No? Hey tías Gracias por revivar Este sitio Con batallas Tus batallas Son fascinantes Supongo que ya he visto Suficiente Mejor vuelvo a mi gimnasio Y nos vemos Bueno No voy a luchar Con nadie más Porque no es necesario Así que vamos Otra vez más A Perenne Y ahora sí que está aquí Ah efectivamente Ahora está Abierto Mira que me lo dijisteis Alguien de vosotros Me dijo Tienes que ir al dojo Y yo Sí sí El dojo no parece muy Obligatorio Así que no lo haré Es obligatorio Porque ahora podemos ir Aquí A este gimnasio ¿Cuánto tiempo? 12 minutos Creo que puedo hacerlo Tiene a Honscrow Tiene a Weaville Tiene a Idreigon Tiene a Absol Tiene a Umbreon Entonces aquí El que no pinta una mierda Es Alakasam Entre tú y yo Así que Sacaré de nuevo Al Weasel 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 En fin Estoy loquísimo Tío Tienes que aprender ya la lección Vale Pues venga A tope ¿Y ahora qué? Hay vibraciones oscuras aquí Esto es normal Puesto que sirve Entrena el tipo siniestro Abre tus ojos Entrena el tipo siniestro Pero Yo ya he visto Que tiene a Pokémon voladores Tiene El dragón A ver Yo no me sé el camino Así que Se supone Se supone que lo que tenía que hacer ahora Era intentar saber dónde estaba el camino Lo miré en la guía Y así yo pude saber dónde había que ir Pero no lo sabía del todo Así que lo pongo a cámara rápida Porque es un puto coñazo de ver Yo lo entiendo Y tú también Había luchado contra el gordo este de aquí Y todos Unos cuantos Pokémon Pero no era nada Vale Preocupante Porque la verdad es que Me he ido del ritmo Porque yo no soy rapero Simplemente hago esto Para que no escuchéis música Sola Y así escucháis mi voz Y es como un gameplay comentado Pero bueno La cuestión es que aquí No tuve ningún problema Así que lo pongo a cámara rápida Para que podáis Disfrutar un poco más Del vídeo Sin moriros del asco Y estoy a puntito De llegar al sitio Donde hay que ir De verdad Que es el Líder Del gimnasio Y ya está Muy bien Maravilloso Pues venga A por él Voy a empezar con Homescrow Así que rayo Hostia con la onda ignia Adiós Weavile Weavile va a morir con La fuerza lunar esta Adiós Tampoco quita tanto Absol Venga le voy a hacer terremoto A este hijo de puta Se sube el ataque Lo cual me da un poco igual Porque va a morir Porque soy más rápido que él Uh Ha cambiado a Absol Pues si Dragon Le voy a hacer rayo hielo Con Natalia Quizás Terremoto Es que fuerza lunar no quita tanto rayo Ya lo quita Más No te creas Terremoto No tengo a nadie Que sobreviva Al puto terremoto Bueno Keiko Será como neutro ¿No? O es muy efectivo No es muy efectivo Puta madre Cerrato No es que también es Oh no me jodas Tío ¿Cómo es posible esto? Llamarada de mierda Ronaldo Vas a hacer Derribo Tuma Pero ahora tengo que cambiar Va a hacer terremoto Yo no tengo a nadie Que lo pueda evitar Así que Alguien tiene que morir Max Vas a morir No ha muerto Mejor Viento hielo Y adiós Hidreigon Absolutamente Maravilloso Que le faltaba Nada de vida Fuerza lunar Y está muertísimo Umbreon Intentaré con fuerza lunar Deseo Se va a curar en dos turnos Terremoto Le quitará más Mal de ojo No puedo ir Terremoto Deseo Terremoto Pero ¿Cuántos turnos son El puto deseo? Es cuestión de que le haga Un crítico O algo así Le puedo envenenar Pues le enveneno Toma por culo Este está muerto Está muertísimo Joder Oh Le he quitado un webamen Venga tío Ahí está Obtienes la materia de noche Esta materia te permite usar Escavar fuera de combate Que ya podía hacerlo Pero bueno Me da la MT Que es Ladrón Vaya puta mierda En fin Pues nada A sustituir al Pokémon Muerto Un poco pena Pero Tampoco te creas tú Que Yo que sé Eh Victriven Bueno Yo que sé Muerto Que le vamos a hacer Si necesito un tipo planta Ahora sacaría a Este Venusur Mejor que no mentiras Que también sea tipo veneno Es que yo que sé El tipo veneno Tampoco te creas que Lo necesite mucho Ey Va a ver Llevo ya veintipico minutos No veinte minutos clavados Esto lo puedo cerrar todo Ahora tengo que ir Vale Ahora pone que viene Lo de Os acordáis de Mew Que capturé y tal Pues se supone que ahora Al este Dragon I will stop and talk you Eh A ver Un momento Antes de terminar el vídeo Voy a ver Si esto es verdad Voy a ver si esto Que me dicen es verdad Ciudad Olivo Aquí a la derecha O sea Supongo que por aquí No Esto ya es la isla Directamente Por aquí Se supone que tiene que haber Un Dragonite Y me va a decir en plan Eh Tienes que ir a isla nueva No se que Te da una carta o algo Pero aquí no pasa nada Yo lo siento Pero Hay cosas que están puestas Con muy con Yo que se Tienes que jugar mucho Para descubrirlo Porque por ejemplo Este Dragonite Según la guía pone Ve aquí al este Sigue el camino Y un Dragonite Te va a parar Y te va a hablar Yo lo he hecho Amigo mío Sigue el camino Que el camino es esto Y aquí no hay ni Dragonite Ni pollas Como no se aquí arriba del todo Que largo es esto Que no Que no es aquí Porque aquí no hay nada Yo que se tío Bueno en fin Ha habido una pérdida Tampoco es una pérdida Muy significante Creo yo Y Estamos Estamos bien En realidad estamos bien Me he quitado El El sitio ese de encima El sitio ese Sí Lo diré El Mira eso Me falta una medalla Un gimnasio Pero aquí no hay sitio No se como será En fin nada más Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Ya Adiós I got a story That'll waggle your eyes I got a burger And a thingy of fries I think we disguise our lives When we speak But we show it With what we eat We defeat eternal demons With heaps of internal Shitty meat Ronald had a dream When he was sucking His mom's titty He wanted to palm cities Rocking his fall hoodie In this heat Nah man He ain't no clown No Evil That's Look y houses